como están espero que se encuentren de lo mejor aquí su servidor chuchi en un nuevo vídeo para el canal bueno gente el día de hoy vamos a contar a la primera temporada de black mirror esta serie ya he contado capítulos este en cada vídeo he contado creo que nada más tres capítulos y dos de ellos ya los bloqueó youtube porque youtube dice esto es un imbécil y te lo voy a bloquear así que youtube me bloqueó estos dos capítulos lo que he decidido hacer es que voy a contar todas las temporadas de black mirror las que hay de momento que son sólo 5 y no sé si voy a contar bandersnatch como saben bandersnatch es un capítulo que salió a par como tipo película en la que tú podías interactuar y escoger decisiones lo cual me gustaría contarla y contar todos los este todas las decisiones que puedes tomar y cada final que hay de este capítulo pero eso sería muchísimo ya más adelante pero de momento quiero contar las cinco temporadas y voy a contar cada temporada en un vídeo en este vídeo voy a contar la temporada 1 sabrán son sólo cinco temporadas en este vídeo voy a contar sólo la temporada 1 como sabrán sólo hay tres capítulos en esta temporada entonces va a ser un poquito sencillo así que bueno gente vamos a escuchar los tres capítulos de esta temporada hipno nacional esta historia comienza con el primer ministro michael callow el cual se enfrenta a una gran impactante dilema cuando la princesa susana duquesa de bemmont un miembro muy querido de la familia real es secuestrada para su regreso seguro el primer ministro debe de tener relaciones sexuales en vivo con un cerdo transmitido en televisión nacional en cada red con una lista de especificaciones técnicas diseñadas para hacer que sea imposible fingir eso callow se opone rotundamente a cumplir con la demanda y hace todo lo posible por atrapar al secuestrador antes de la fecha límite callow también exige que las noticias no lleguen al público sin embargo el vídeo del rescate se publicó en youtube y a pesar de estar activo solo durante nueve minutos ya ha sido visto y descargado por muchos miles de miembros del público británico aunque los medios de comunicación del reino unido inicialmente acuerdan mediante un de notis no informar la historia pronto llega a las redes de las noticias extranjeras que informan de inmediato después de esto los medios de comunicación del reino unido siguen su ejemplo desinfectando ciertos detalles la respuesta del público es inicialmente de simpatía a sacarlo y la mayoría no espera que cumpla con la demanda y en twitter se crea un hashtag del incidente hashtag es no traje así cuando el gobierno británico recibe el vídeo por primera vez el ministro del interior alex cannes intenta fabricar imágenes falsas para transmitir mediante el uso de tecnología altamente sofisticada para superponer la cabeza del primer ministro en la estrella porno roth silence quien actuaría en su lugar el secuestrador descubre el plan y envía al dedo de la princesa a una estación de noticias del reino unido como respuesta la historia se revela y la opinión pública se vuelve bruscamente contra callow la mayoría ahora exige que siga adelante con el rescate del secuestrador su esposa jane le ruega que no lo haga esto lleva a callow a ordenar una operación de rescate inmediata en el edificio donde creen que susana está detenida renunciando al período de conservación recomendado se revela que el edificio es un señuelo y un periodista resulta herido durante la operación y callow pierde aún más apoyo callow es informado de que su partido el público y la familia real están exigiendo que cumpla con la demanda de rescate que ni él ni su familia tendrán protección contra las repercusiones y se niega callow recibe medicamentos y consejos antes de entrar a la habitación y ve al cerdo y le pide perdón por lo que está a punto de hacerle callow tiene relaciones sexuales con el cerdo frente a una audiencia global en vivo que a pesar de su empatía y disgusto se obliga a presenciar el vídeo la princesa es descubierta y lesa en las calles y nos damos cuenta de que el dedo perteneció al secuestrador y no a la princesa se revela que fue liberada antes de la fecha límite y sin ser notada ya que todos estaban distraídos por la transmisión resulta que el ganador del premio turner cartón blom planeó los eventos con la intención de hacer un punto artístico al mostrar eventos de importancia que se deslizaron bajo las narices del público y el gobierno ya que estaban en otro lugar mirando pantalla sin prestar atención al mundo real loom se suicida cuando se transmite la transmisión y se decide que la liberación anticipada no será revelada a nadie incluido a callow le dicen a callow el cual se encuentra vomitando después de su terrible experiencia que la princesa está a salvo un año después de la transmisión la imagen política de callow está mejor que intacta habiendo obtenido una mayor aprobación del público debido a su disposición a sacrificar su dignidad o el olvido del público la princesa susana se ha de recuperado del secuestro y está esperando un hijo mientras que el público en general sabe de la organización de bloom del asunto y en su mayor parte se han alejado del incidente si bien la reputación de callow se ha elevado a los ojos del público está implícito que su relación con jane no ha sobrevivido a la terrible experiencia un año después del incidente aunque ella se ve feliz en las apariciones públicas con él ella está completamente fría con él en privado 15 millones de méritos en este mundo una sociedad de personas vive en un espacio enorme y cerrado con pantallas de vídeo contiguas que cubren casi todas las superficies que ofrecen entretenimiento personalizado se ganan la vida montando en bicicletas estáticas para potenciar su entorno ganando una moneda conocida como méritos que se puede usar para comprar alimentos bienes accesorios virtuales para su personaje y saltar publicidad que frecuentemente interrumpe las actividades cotidianas es como los anuncios de youtube que los tienes que saltar pagando las personas con sobrepeso son ciudadanos de segunda clase que trabajan como limpiadores alrededor de las bicicletas donde son abusados verbalmente o humillados en programas de juegos que otros pagan por ver aquí conocemos a big hand mansen mejor conocido como bing el cual ha heredado 15 millones de méritos de su hermano muerto y tiene el pequeño lujo de saltar anuncios cuando él quiera él nota a avican mientras hace un ejercicio un día y desarrolla sentimientos por ella en otra ocasión escucha a vi cantando en el baño y la alienta a participar en un programa de juegos de estilo x factor llamado hot shot donde los ganadores pueden mudarse a espacios más lujosos y salir del mundo esclavo que los rodea big logra persuadir a avi y sintiendo que no hay nada más real que valga la pena como ella porque no los gastas y comprar que zapatos nuevos para mi avatar o una aplicación para el espejo que me muestra cómo me veo de hombre lobo cuál es el punto no lo sé es divertida son sólo cosas cosas son objetos irreales tú tienes algo real que mejor que eso le compra un boleto que le cuesta casi todos sus méritos y acompaña a una nerviosa avi a la audición donde se le exige que toma una bebida llamada cuplianz que se dice que le ayuda a calmar sus nervios aunque la interpretación de avi impresiona a los tres jueces afirman que no tienen más espacio para otra cantante más el juez great comenta casualmente que su inquietud puede ser atendida y le ofrece la oportunidad de ser una estrella porno en great babe después de incitar a los jueces y a la multitud avi acepta a pesar de que ving protesta fuera del escenario ving regresa a su celda sin navi y con muy pocos méritos y continúa su rutina diaria apática un día mientras jugaba con un juego en su celda aparece un anuncio de un nuevo episodio de great page con avi ving no tiene los suficientes méritos para omitir el anuncio intenta mirar hacia otro lado pero los sistemas automatizados se eviten un pitido cada vez más agudo y más fuerte que sólo se detiene cuando él abre los ojos ving intenta usar el inodoro pero como no puede salir de su celda hasta que finalicen el anuncio finalmente pierde los estribos y procede a golpear una de las pantallas hasta que el vidrio se rompe en pedazos y mira el vidrio roto y el recipiente vacío de cumplir es que avi bebió antes y se le ocurre una idea lo esconde a ambos debajo de su cama y pasas los siguientes meses ganando méritos agresivamente en su bicicleta para poder comprar un boleto de hot shot antes de su audición ving esconde el fragmento de vidrio en los pantalones y permanece pacientemente en la sala de espera todos los días sin expresión hasta que lo llaman debido a que los jueces quieren un concursante étnico él finge a los actores que ya le vio el cumplen que en realidad es el recipiente vacío de avi y entra al escenario ving comienza con un número de baile que impresiona a los jueces y a la multitud pero detiene su actuación y de repente saca el fragmento de vidrio amenazando con suicidarse en vivo en el programa si no tiene la oportunidad de hablar great lo alienta a suicidarse siempre que no tenga sangre sobre él pero los otros jueces deciden escucharlo y bing comienza a quejarse entre lágrimas sobre lo injusto que es el sistema y lo despiadada que se ha vuelto la gente y expresa su odio por la forma en la que los jueces se llevaron corrompieron y vendieron lo único que él pensó que sea real o sea a avi también al diablo todos todos por llevárselo más parecido a algo real que encontré por exprimirlo y aplastarlo aplastarlo hasta hacer un hueso un chiste un chiste malo más en un reino de millones de ellos al diablo al diablo por mí por nosotros por todo el mundo al diablo en lugar de tener en cuenta sus palabras los tres jueces elogian a bing por su actuación y hub le ofrece su propio programa donde puede hablar sobre el sistema todo lo que quiera bing acepta la oferta y algún tiempo después se le muestra terminando una de sus programas a través de la transmisión en vivo mientras sostiene el fragmento de vídeo contra su cuello ahora vive en una celda casi similar a un ático y es mucho más grande que el original al final bing se sirve un vaso de jugo de naranja y se queda mirando desde un costado de su habitación hacia un bosque verde que se extiende a lo lejos y el bosque parece ser real y uno una pantalla toda tu historia en una realidad ambientada en un futuro cercano a la mayoría de las personas tienen un grano implantado detrás de la oreja que registra todo lo que hacen ven o escuchan esto permite que los recuerdos se reproduzcan frente a los ojos de la persona o en una pantalla un proceso conocido como rehacer lean foxwell un joven abogado asiste una evaluación de trabajo que considera que no le fue bien después de abandonar la reunión reproduce su memoria y se detienen una frase aparentemente poco sincera utilizada por el jefe llega a una cena organizada con alguno de los amigos de su esposa y ve a su esposa fion hablando con un hombre que no reconoce a quien ella le presenta como jonath algunos de los amigos de fion preguntan cómo fue la evaluación y sugieren repetirla como un rehacer para que todos puedan dar su opinión al respecto pero jonath interviene para salvar a lean de la vergüenza en la cena jonath habla cada vez más con franqueza sobre su vida personal y habla de masturbarse para repetir el sexo de sus relaciones anteriores a lo largo de la comida lean sospecha de lo cariñosamente que fion parece mirar a jonath y él es especialmente sospechoso cuando se ríe de la broma de jonath una mujer en la cena dice que le quitaron el grano violentamente y muchos en la mesa están de acuerdo que es una suerte que su visión se haya salvado y ella dice que prefiere vivir sin granos o sea sin esa cosa atrás cuando lean y fion regresan a casa parece que fion había tenido una relación previa con jonath hace muchos años él había mencionado a lean pero le restó importancia inicialmente dijo que duró una semana con él luego dice que un mes y luego admite que fueron seis meses estas mentiras iniciales hacen que lean sea aún más paranoico e insiste en reproducir las imágenes de la noche y exige explicaciones de por qué fion dijo eso e hizo esas cosas fion se pone cada vez más nerviosa con sus interesantes preguntas y la conversación se convierte en una pelea lean se disculpa y tienen relaciones sexuales pero ambos están viendo las repeticiones de sexo más apasionados de antes de su relación después de que termina lean baja las escaleras y mira las confesiones francas de jonath de la cena mientras vive en exceso él continúa esto toda la noche y a la mañana siguiente discute con fion sobre ella riéndose de la broma de jonath y ella vuelve a la cama y él conduce borracho a la casa de jonath donde lo confronta sobre su relación con fion y lo amenaza de cortar el grano de espionas de su cuello si no elimina todas las imágenes de ella amacenadas en él jonath cumple y lean se aleja choca su auto contra un árbol y se desmaya cuando lean se despierta reproduce sus últimos recuerdos con un creciente horror y camina hacia su casa para enfrentar a fion ya que jonath proyectó su metraje de fion en la pantalla de la pared antes de eliminarlo lean notó que había un archivo que demostraba que jonath y fion tuvieron relaciones sexuales por última vez hace 18 meses alrededor del tiempo en que su hija jodie fue concebida fion admite haber engañado a lean diciendo que fue cuando lean había salido temporalmente después de una pelea pero insiste en que ella y jonath usaron condón y que lean es el padre del bebé lean exige que repita el rehacer para probarlo el vídeo implica en gran medida y que fion y jonath no usaron condón cuando sospechas algo es mejor cuando resulta ser cierto es como si hubiera tenido durante años una muela con caries y al final meto la lengua y saco la porquería al final podemos ver al lean deambulando por su casa repitiendo las escenas cuando estaba feliz con su esposa y su hija pues va al baño y se corta el grano que tenía detrás de la oreja con una navaja y un corta uñas y ya fin bueno gente espero que el vídeo te haya gustado si fue así por favor dale like y apóyalo para que pronto suba la segunda temporada de esta serie de black mirror con los demás capítulos y veo que hay muchísimos likes y lo apoyan ustedes pues yo voy a seguir continuando subiendo está estas temporadas del black mirror no así que bueno gente te invito a que te suscribas al canal lo compartas y me sigas en redes sociales que son facebook e instagram ahí estoy compartiendo pura cosa chida y pura cosa graciosa y sin nada más que decir nos vemos en el próximo vídeo bye y